Esto de tener siempre músicos convidados aquí en casa a comer, yo creo que abrió un poco el apetito por la fama de los músicos. Entraba con Steve el otro día a grabar un video y posteo un video en YouTube y ahora voy a ver cuántas visualizaciones Steve. Vení Raquel, vení con los muchachos. Vení Raquel, vení con los muchachos. Vení Raquel, te vas a divertir. Si no hay visualizaciones, creo que no es mucho. Creo que voy a llamar a una amiga que comenzó la carrera y tuvo un suceso en YouTube. Ana Stilwell, ¿qué tal? Ana, ¿tú bien? ¿Quieres venir a almorzar hoy y que tengo una pregunta a te hacer? Tengo un día con mucho calor, por lo menos hoy que estoy a grabar el programa y cuando hace calor, yo adoro comer cosas frescas, cosas que tengan poco tiempo de cocinar, en este caso, cero. Voy a hacer un carpaccio de bacalhau, de lascas de bacalhau de Islándia. Voy a comenzar, ya dije, no tengo bondad de cocinar, no tengo bondad de estar a ligar la placa, lo que voy a hacer es hacer unos croutons. Voy a hacer los croutons de una manera muy diferente de las que se conoce. Normalmente son feitos o en el forno o en la frigideira, yo voy a hacer en la torradera. Pán rústico, pán valentejano, pán de mafra, puede ser pán de lorigná también, pán de donde quisiera. Cologan un bocadillo de aceite, oye lo que estoy haciendo, un bocadillo de aceite, después un alho que voy a utilizar para el propio bacalhau. Voy a lo smagar con la faca para tirar la piel y después saborizar el aceite directamente. Voy a mostrar aquí para que consiga ver, así, 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 no es preciso mucho. O alho voy a utilizar a seguir, por tanto, voy a dejar aquí de lado. Es inacreditado, fica el aceite con un aroma fantástico por dentro. Pincelar el pán, no mucho porque esto va a ir a la torradera y en un momento que está en la torradera, la torradera quema, por tanto, tiene que llevar no mucho aceite, pero es importante para pegar el sabor del alho y quedarse crocante. Instala eso. Los dos pánes, bien pincelados con aceite y alho, coloca dentro de la torradera, lo voy a dejar dentro. Y solo voy a torrar casi en un momento, pero va a dar dos minutos en este caso. Seguir, utilizar tomate, utilice siempre la faca de serra para el tomate, es mucho más fácil de cortar. Faça un corte sin llegar al final. Después, faça así. Ahí. Tengan cuidado, no dejen de hacer esto a las crianças. Tomate picadinho. O alho también. Misturen todo, alho y tomate. Yo preciso del sabor del alho y tomate aquí dentro. A seguir, importante, cuentros. Los cuentros hacen una cosa. Pican los cuentros. Y misturan todo también. Yo quiero que fiquen los sabores todos combinados. El alho, los cuentros y el tomate. Está ótimo para hacer domingo al mediodía. Cuando tenemos convidados en casa, fácil. En este caso, yo estuve dos días a demoliar el bacaleado. Usted puede tirar el bacaleado antes. Estuvieron dos días en agua. Yo tengo un método para demoliar el bacaleado. Ya muchas personas compran el bacaleado fresco, congelado y demoliado. Coloco aquí. Voy abriendo cada vez que vengan a la cocina. Otro día, ontem, una persona contó a mí que lo hacían, antigamente, era feito en el autocolismo. Las personas metían el bacaleado dentro cada vez que... En la parte de atrás, del autocolismo, metían el bacaleado, no tenía ninguna contaminación. Cada vez que una persona pujaba el autocolismo, ¿no es eso? Autocolismo. Cada vez que una persona pujaba el autocolismo, trocaba agua. Ótimo, ecológico, biológico, gustamos de eso. Precisamos de una lima o de un limón. Es la tuya, mi escolha es lima porque tengo limas en casa. Y queso parmigiano, o en este caso, grana padano. Lasca fininhas, así, con la faca. Faza siempre un poco de presión. Fininhas, tienen que ficar un bocadinho transparentes. Bueno. Será suficiente. Y ahora, la estrela del prato que es el bacaleado. Bacaleado de ótima cualidad. Origen islandés, en este caso. Tiramos las lascas, ve que ven que hacen las lascas. Graúdo. Adoro. Y este prato va a ser como un bacaleado completamente crudo. Usted acredita o no, su bacaleado ya fue, de alguna manera, cocido. En un momento que es salgado, a última troca de agua, yo coloco leite, a personas que hacen siempre leite. O puede colocar también zumo laranja, que fica ótimo. Que es lo que voy a hacer ahora, aquí. Y la cualidad del bacaleado la veo aquí. Cuando usted tira las lascas, las lascas salen enteras. Está completamente crudo. Cocido es mucho más fácil, pero cuando está cru. Imagina que en una posta coman cuatro personas. Esto tiene que ser muy finito. Es una entrada. Ahora, donde colocamos la nuestra arte. Vamos a distribuir en un prato grande. Es un carpaccio. Yo no quiero un prato completamente lleno. Un prato no quiere que quiera así. Es como un mazo. Son hiliotas de bacaleado. Bacaleado fica aquí. Vamos a hacer. Le voy a colocar sumo de lima o de limón directamente sobre el bacaleado. Primera cosa. Lo que va a hacer es que acabe de cocer el bacaleado y que no fique un sabor intenso, que a veces sea un poco desagradable para las personas. Yo adoro el bacaleado, pero a las personas que no tienen el costumbre de comer bacaleado muy fuerte. Con la lima o limón fica ótimo. A seguir, vamos a colocar el aceite aquí en la mistura que yo hice de alio, tomate y cuentros. Misturamos todo. Este paso que yo estoy a hacer, usted puede tener esto preparado, guardado ya con película adherente en un frigorífico. Y esto tiene que ser feito en un momento, en la hora. Va a distribuir en las aldeas. Las aldeas de bacaleado en este caso. A seguir, voltamos a regar bien con aceite, que es un gran amigo del bacaleado, fundamental. Las lascas de queijo parmexano. Queijo parmexano y, para acabar, pimenta. Y para acabar, lo que es menos importante, los croutons. A ver, fiquen ótimos, torrados. Tiramos las codias todas. Y después, pasemos. Por encima, pão torrado. El resto del pão es ótimo. Pueden picarlo fininho y fica pão ralado. Podemos utilizarlo para otro prato. Espero que Ana goste. Como vocês vieron, el prato es hiper fácil, hiper simple. Voy a ver aquí una cosa rápida, un libro antiguo que tengo. Vamos a hacer una receta por las cuantidades. Se vos va a hacer un prato que yo adoro, que se come mucho en Tailandia, en Asia, en el sud de Asia. Son bananas fritas. Parecen muito simples las recetas, es muito simples realmente. Y vos les mostras. Precían de 150 ml de agua, 200 gramas de farinha, 6 ml de leite de coco, una colher de ya de semente de sésamo, sal, y después banana y óleo para fritar. Voy a comenzar para fazer a mistura. O óleo quente para deep fry. Colocan a farinha, o leite de coco, o agua con gás, as sementes, tudo para dentro. Y o sal, que debe estar, vou colocar sal aquí directamente do pimentero. Pueden colocar, si quieren que tenga un bocadinho más de volumen también, que no está aquí en la receta, mas yo digoles ahora la receta, un bocadinho de una colher de café de bicarbonato de sodio. Yo acho que no va a ser preciso. Es una sobremesa hiperfácil, puede ser servida congelada, yo voy a servir congelado, solo congelado, no congelado, de congelar. Es un muy portugués, es mañoso. Misturan todo, con cariño, siempre. Por ejemplo, lo ideal es dejar esta masa más o menos media hora en un frigorífico, pero funciona también directamente. Como imaginarán, en Asia, cuando se hace esto, ellos no tienen muchos frigoríficos, no tienen frigoríficos. Es una cosa que se come en la calle. Lo que es importante es ver la textura. Bueno, misturan todo bien, pueden hacer en la máquina, pero para qué hacer en la máquina se puede hacer ejercicio y ocupar dinero de iros y en Asia. ¿Conseguen ver? Bueno, está bueno. Bananas. Tenía siempre preparado antes de fritar las bananas. Un plato con papel absorbente. Si no tiene papel absorbente, puede ser con guardanapos. Es importante para no ficar la gordura, que no es muy saludable. Corten las bananas en forma diagonal. Ahora es muy simple, precisando de una pinza. La miña queda mejor. Muy simple, colocar la banana aquí. La pinza para intentar escorregar lo mejor que puedan. Tienen que ver que fiquen bien cobertas. Bien cobertas toda la banana. Ups, mismo tiempo. ¿Aló? Es el último andar. Tienes que subir. Subir, subir. Tiramos las bananas todas. A ver cómo están. Respeto ótimo. Puedes hacer también con patatas 12 por dentro. Puedes colocar mazás, puedes colocar peras, puedes colocar ananás. Es decir, puedes vaciar un frigorífico en este plato que es hiper económico. Custa mucho poco dinero. Como ya dice, esto ahora es muy rápido. Para ver, desligan el lumen. Todo frito. Está ótimo. Y cuando salen así en quente, antes que nada, colocan el mel de Algarve, en este caso, adoramos. Produtos locais. Colocan bien, cuando está en quente, el mel por encima. Yo quiero que el mel entre dentro de la fritura. Si yo colocase esto en frío, no entraría y ficaría una cosa pastosa. Voy a abrir la puerta. Siempre llegan a tiempo. Hola. Ana. ¿Estás bien? Estoy ótima. ¿Puedes pasar un poquito de calor? Está, está, está. ¿Puedes darme la guitarra a ver si aquí? Deja aquí. ¿Qué? Así vamos para la cocina directo. ¿Tú bien? Todo ótimo. Sí. Una cozinha linda. Ahora ofreste. Ah, ¿qué es esto? Ah, no sé. Es para un tabuleiro. Un tabuleiro de prato, muy duro. No sé, van a ver el tabuleiro que tenemos aquí. Nunca me habían tracido un tabuleiro. No, pues, mas... Está rechido. Fes cozinha, fes un tío. Ah, trajiste un vinilo. ¿Tienes hecho algo en vinilo? Está a ser feito ahora. Este está, es solo este exemplar. ¿Só este o mío? Este o teo especial, único. Único. ¿Ya viste? Ya. Una estrella. ¿Y en CD también va a salir? En CD también, está en iTunes. Ya está en iTunes. Y en Spotify. Fantástico. Estas cosas. Te voy a ofrecer un libro. Caso no tengas ido de discos. Te voy a ofrecer un libro también para que no... Para que pasas recetas en menos de 10 minutos por menos de 10 euros. Ah, esto parece maravilloso. Take my coat. So you know, you have to take my coat. Ana Stilwell. ¿Cuándo sale o CD? Ya también ahora, casi, ¿no? Vai ser en breve, mas ainda notado o lançamento marcado. Mas, entretanto, Spotify, iTunes. Probablemente cuando ustedes estén a ver esto, el álbum ya está a correr, está a ver el programa a correr porque es maravilloso. Yo ya o vi antes de que tú vienes. Ah, fiz bien. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Sí, es un salmón en el forno. El salmón no está en el forno. No, es un plato que va a ser salmón en el forno, en papel de plata, con legumes. Digo el forno a cuántos grados? 170, ¿no es? ¿Parece bien? Parece bien. No es que hagas que... Parece que ahora soy el que sabe el plato de él. Parece que percebes esto. Tú también tienes dos filhos, ¿no? Tienes dos filhos gémeas, sí. ¿En serio? ¿Qué edad tienes? Vão a hacer cuatro. Una edad buena. ¿Começaste a cantar antes o después? Antes, antes. Antes, embora, por acaso, gravei el disco en estudio, cuando estaba grabada, lo que fue así un poco simbólico, porque era así la preparación del disco. Y estaba al mismo tiempo. Fueron tres chisos, no fueron gémeas, ¿no? Eram tres gémeas, exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es que yo necesito? Explica aquí al nuestro honorable público qué necesitamos. Precisamos de una faca para cortar los cogumeles. ¿Qué tamaño? Primera cosa te voy a contar. ¿Y si podes me enseñar a cortar las cosas como debe ser? No, no, a descascar los cogumeles. Los cogumeles no se lavan. Entonces, ¿qué es así? ¿Y los descascas? Yo voy a dormir una siesta, mira, está para ti. Yo voy cortando. Claro, yo voy también cortando aquí. ¿Por qué cantas en inglés? Explica más. Ah, esta pregunta es siempre una pregunta difícil. Yo canto en inglés porque yo estudé en una escuela inglesa. ¿Estudiaste en el... No St. Dominic's. ¿Sain? St. Dominic's, que es un claspe. ¿Sain? ¿Es muy fina? ¿De dónde queres caír? ¿Se va por ahí o no? En tiros. Y a mi avó, y a mis avós, son ingleses. Y entonces, yo siempre... Siempre que yo escribo una carta, por ejemplo, si te escribes una carta emocional, así, de sentimiento, escribí hasta en inglés. ¿Sabes? Está tu marido ahí, no me escribas una carta de sentimiento emocional, que tenemos un problema. Ay, ay, y... Y, por tanto, así cuando es un tema más emocional, está en inglés. Mas, acho que es importante intentar ir escribiendo en portugués. Ir tentando. No voy a escribir en portugués, yo voy a escribir en portugués. Tengo que ser... Tengo que ser una cosa que... Tienes 28 años, no sé si puedo decir eso de las meninas. Nunca se dice nada en público, pero creo que no hay un problema. Tienes 28 años, puedes decir la verdad. Fiz día 3. ¿Cuándo comenzó la tu locura con la música? Porque vienes de familias de jornalistas, si no me engano. Es verdad, es verdad. Conheço algunos miembros de tu familia, tu mamá, para no ir mucho longe. Exacto, es más fácil. Y de melómanos, ¿no? Sí. Mas, es así, el mío padre toca piano, muy bien. Aliás, él podía haber sido un gran músico. Mas, y yo siempre crecía a oír piano. Y a aprender los estándares de jazz, bossa nova, todo en piano. Adormecía siempre al son de piano. Y por eso, fiquei ligada a la música. Pero nunca pensé que podía ser cantora. Achei que a mi voz no era buena suficiente. Ahora da-me un dó. Dó. Está. ¿El alho es picado, disculpa? El alho es picado, sí. ¿Tres dentes? Sí. O forno está a una temperatura certa, 175 grados, como tú pediste. Sí, muy bien. Ok. Estás a trabajar para mí. ¿Cocinas en casa normalmente? Yo no cozinho mucho, en realidad. Pero me gusta de cocinar, solo que no me gustan mucho que me vean a cocinar. No, hoy no te está a ver ninguno, ¿no? Exacto. ¿Picadito? ¿Picado? Sí. ¿Picadito, sí? Ok. ¿Alguna música de pequeña que quisieses cantar, que gustases mucho de pequeña? Porque siempre hay una música que incluye, ¿no? En realidad hay una música, yo adoro teatros musicales, y el miro preferido era la música en el corazón, por eso... Oh, yo sé, yo sé, es muy... ¿Sabes qué? Voy a te contar una historia con esto. La semana pasada estuve en Austria a grabar el programa, en el lugar exactamente... Yo ya fui. Yo estuve en las montañas, yo estuve ahí, a grabar en un vale, inacreditable. Ahí, sí. Y no hiciste aquellas rodas así. No, no, no lo sé. No, no. Visto, la música. ¿Qué precisa? Está ahí, está ahí. ¿Qué más? ¿Os burgetes cómo es? Ah, a curgete. Lavamos y cortamos así a... as rodelas y después para ficar metade. ¿Láminas? Exacto, láminas pequeñinas y después si calhar até... Primero la mitad y después láminas. ¿Entonces cuál es la música? Como estabas diciendo? Ah, cualquiera una de ellas, en verdad. ¿Y? Como tú contaste esta historia, o The Hills Are Alive, por ejemplo. ¿Cómo es? A ver, ¿te lembras? Querías más? No. Ahora aquí el papel de prato no quedaba bien. ¿Ese fue aquí ahora laminado? Sí, exacto. Ok. Con su prato casi pronto, ¿no? Certo. Y a seguir. ¿Esa fue? ¿Qué edad tienes cuando tuviste esa gran influencia? Yo oí aquello en repeat durante toda mi infancia y ahora oíse en repeat con las mis filhas. ¿En serio? Felicísima porque claro, también pueden oír. Y tú no dices, oh Dios. No, me adoro. Adoras, ¿no? Sí, yo gosto de para casa, yo tengo eso. Adoro oír músicas muchas, muchas, muchas veces. Un bocadinho al posible. ¿Sal? Sí, un bocadinho. Ah, espera, voy a cortar los colomeles más pequeños. ¿Qué? ¿Cómo los quieres? ¿Laminados? Sí, laminados. Es así que se dice. Tú pides a mi amigo que corto, que yo creo que la parte de cortarlo lo hace un poco más rápido que tú. Entonces, va, por favor, corta. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pronto, después voy a juntar esto todo y cerrar. ¿Todo ahí? Sí, pero sí, pero sí, si tienen más paciencia puede ser así más bonito, o si no es así. ¿Más bonita? Y fecha. Entonces, ¿qué estás a oír ahora? Ah, estoy a oír una cantora que se llama Brandy Clark, que es una americana que toca folk y country, y yo adoro las letras de ella. Adoro. Yo soy un bocadinho viciada en letras de música, por eso. ¿Gostas de Johnny Cash? Gosto, por acaso, gosto. Embora, cansa-me. ¿Cómo canta de eso, maestro? ¿Canta-me algo de Johnny Cash, adoro? Ah, no, 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 no sé, no sé de cuára, sí, no. ¿Puedes cantar de Brandy Clark, kid? Ok, claro. Es así. I can see you there with nothing on but a silly little grin and a platinum blonde. I can't believe you do that on my bed. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Got a pistol and I've got a bully and a pissed off finger just willing to put the only thing that's keeping me from losing my hand. Is I hate stripes and orange my color. And if I squeeze that trigger tonight, I'll be wearing one or the other. There's no crime of passion, we're the crime of fashion. The only thing saving your life is that I don't look good in orange and I hate stripes. Pronto. Chilísimo. Cantas-mei, por acaso, ¿no? Obrigada. Mas cantar e cozinhar ao mesmo tempo é um bocadinho perigoso porque eu vou pôr o limão e lançar. Queres ver-me, queres ver-me. Pimenta? Pimenta, sim. I wanna go and add some pepper here. Ah, mas isso está bem, estás a descrever também. I'm gonna put a little bit of mushrooms here, a little bit of mushrooms there. And now? And now a little bit of zucchini. Zucchini? Salmón. Now we're going to close it all up. Garlic, canola, and you are missing something now. Olive oil and garlic. Olive oil and garlic. Ah, agora passamos para o inglês. Passamos para o inglês, estamos aqui e tudo. Isto é internacional, um programa internacional. Então, imagino que a maior parte de vocês percebem isto, colocamos os cogumelos, gourchets, limão, que é fundamental por lo que vi, sal. Parece-me uma receta ótima. Agora se fecha, não? É. Imagino. Aceite, não? Azeite, sim, sim. Azeite. E não faço o que sou suposto. Pensa que são as tuas filhas que vão ver isto também, não? As minhas filhas vão adorar. Elas gostam imenso deste prato, por acaso. A sério? A sério. Então, vão aprender a isso. A ver cantantes e cozinheiros ao mesmo tempo. Então, se fizermos os pratos com amor, ficam melhores, não é? Sempre com amor. Sem amor, não há nada. Ok, ok. Estás a fechar assim, está bem. Bom. Sim. Eu te lo fecho assim para que não se te abra também. Pois tu, estás a ver. Eu disse, há a versão bonita e há a versão mais trepanhona. É uma trepanhona. Vou te explicar algo. Quando fazem as suas filhas, as suas filhas que estão a ver aqui, como se chamam elas? Madalena e Carmin. Madalena e Carmin. Eu vou aqui, o tio Xacal vai explicar como funciona isso. Tens que fechar aqui um pouco. Certo. Tu me podes dar agora umas notas musicales e tudo. Fechas aí, porque é preciso que isto insulgue para cocinar dentro, fazer uma câmara de vapor. Então, isto já se partiu um pouquinho mais. Normalmente, então, faço uma volta aqui, deixas um pouco de volumen por cima para poder. E depois fechas aqui de lado. Forno a 180 grados. Me abres o forno. 170, para não enganarmos as pessoas. Já. 10, 12 minutos. Pois. 170 grados. Ok. Bom, estás com fome? Estou com fome, estou cheio de fome. Posso. Cozinhar dá fome. Vou fazer uma coisa aqui. Vou te puxar um banco. Que maravilhoso. Hum, acha-se que eu nunca comi isto, sabes? Não, é bacalhau. Nunca comiste bacalhau? Não, já comi bacalhau. Não, não queria assim. Não falas portuguesa, não falas portuguesa, não falas bacalhau. Está bom, não é? Está ótimo. Sabes que pensei que estava salgado, mas não tive de salgar, mas... Não, está ótimo. Está ótimo. É verdade. E viste a qualidade do bacalhau, é ótimo. Há quanto tempo começaste a viver da música? Cantar a série. Entre aspas. Cantar a série? Não sempre cantaste a série. Uno canta a série. Às vezes ganha dinheiro, às vezes não ganha dinheiro. Não, mas não é pelo dinheiro. Não é o cantar a série pelo dinheiro. É o cantar a série e acreditar que... Que teres um sonho mesmo. E assumires esse sonho e acreditar nele. Porque eu não acreditava nele. E, portanto, dizia sempre... Perguntavam-me, cantas? E eu, sim, canto. E houve uma vez, depois de ir a Londres, estudar, e depois de ganhar um bocado de confiança, e depois de estar no hot club, eu lembro-me de pensar, dizer, Ana, agora quando as pessoas te perguntarem se cantas, eu digo, sim, canto. Queres ouvir? Pronto. Porque tem que se assumir um bocadinho. Tem que se acreditar. E, por isso, isso foi em 2006. E depois fui descoberta pela Blim Records, que é a minha produtora. Quando foi o primeiro concerto que diste? E como foi? Quando e como? O primeiro concerto a sério, por acaso, foi um bocado... Foi assim logo... Assustador. Foi assim logo à grande, porque tinha feito concertos mais pequeninos, mas assim o primeiro foi no CCB para abrir, fazer a abertura da Áurea. E foi incrível, foi incrível. E eu, quando estava lá, nervosíssima, mas estava a pensar, é mesmo aqui que eu pertenço. Vai cheirar? Está pronto. Espera-se. Bem, está mesmo, mesmo... É o teu toque com um limão, a colocar o limão. A cantar. Mas, por acaso, não ficou com limão a mais, não é nada? Bom, tem um posto, uma sobremesa que eu fiz. Que as tuas filhas vão adorar. É? Bananas fritas. Fácil. Fácil de fazer. Assim, tipo, mãe, quer uma banana frita? Está aqui? Realmente, um minuto está feito. Vamos sair daqui. Mas, mas, se queres comer sobremesa, vas a ter que cantar com a guitarra uma música. Para mim e para nós. Ah, claro que sim. Sim? Claro que sim. Com todo o prazer. E vou te ajudar, vou trazer... Eu agora toco concertina também. Então vá atrás da concertina. Anda. Então, a música, por acaso, retrata bem o meu estado de espírito neste momento. Chama-se I'm Feeling Okay. I open my eyes, what do I see? I see a state of mind that I long to be. And I'm feeling well, I feel okay. Gonna catch that swell, gonna catch some way. Of freedom, of wanting, of loving, of longing, of needing. Of healing, of healing, of healing, of long to be this way. I'm feeling okay. I'm driving my car, and I look inside the mirror. Try to see my mind, I think it has healed. Now I'm on the shore, gonna catch the waves that I missed before. Of freedom, of wanting, of loving, of longing, of needing. Of healing, of healing, of longing, of longing to be this way. I'm feeling okay. I'm feeling okay, although sometimes I feel the rain. Not afraid to lose this scary, lovely game. I feel okay, even if the sun don't shine today. I'm driving my car, and I look inside the mirror. Try to see my mind, I think it has healed. Now I'm on the shore, gonna catch the waves that I missed before. You're all afraid of wanting, of loving, of longing, of longing, of needing, of healing. I've longed to be this way. I'm feeling okay. I've longed to be this way I'm feeling okay I've longed to be this way I'm feeling okay ¿Haya que conseguimos hacer un dúo? ¡Ah, sí, ah, sí! ¡Ah, sí! Definitivamente. ¡Mantá! ¡Mantá! ¿No es el gato? No, no. ¡Sau! ¿Y en vista cualquiera va a cambiar el gato? ¡Ah, y tomás! ¿Están invejosos en casa? Así es la vida. Pues es, es un poco injusto hacer esto, ¿no? Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Las dos patitas de atrás Chin, chin. Chin, chin. Obrigado por estar aquí. Y obrigado a vos, Epo. Mucha obrigada por el convite. No, thanks. ¡Eu αυτό No, thanks. No, thanks. No, no. No, yes. No, no. Alcohol puede trans중에 Mais que no La vez Gracias por ver el video.